El Renacimiento tiene en la cúpula de la Catedral de Florencia, realizada por Brunelleschi entre 1418 y 1464, su punto de partida. Del mismo arquitecto son las iglesias de San Lorenzo y del Santo Espíritu, también en Florencia, recuperando conceptos del mundo antiguo, como la medida y la proporción. De manos de León Batista Alberti son el Templo Malatestiano de Rimini y la Iglesia de San Andrés de Mantua. Pero el gran proyecto del Renacimiento será la construcción de la Basílica de San Pedro, en la que trabajaron Bramante, Sangalo y Miguel Ángel, autor de la gran cúpula que corona el templo. Carlo Maderno será el encargado de la fachada. En el barroco destacan las figuras de Bernini y Borromini. Al primero debemos el espectacular baldaquino de San Pedro y la Iglesia de San André al Quirinale. Al segundo, San Ivo de la Sapienza y San Carlo a Le Cuatro Fontane. El clasicismo francés nos ha dado algunas de las mejores construcciones de la época, como la Iglesia de los Invalios de París o el Monasterio de Valdegras. En España sobresalen la fachada del Obradoiro, de Casa Sinovoa, y la fachada de la Catedral de Granada, de Alonso Cano. Pero será en América donde el arte barroco alcance un espectacular desarrollo en la arquitectura religiosa. Buena prueba de ello son las Catedrales de México, Lima, Cuzco o la Iglesia de la Compañía de Jesús, en Arequipa. La Catedral de San Pablo, en Londres, o la Iglesia de San Carlos Borromeo, en Viena, son también dos excelentes ejemplos del arte barroco. La pérdida del poder político y económico que sufrió la Iglesia en el siglo XIX se verá reflejada en la disminución de construcciones religiosas. Aún así destacan excelentes templos como las Iglesias de la Madeleine o Santa Clotilde de París, las Catedrales de Marsella o San Isaac en San Petersburgo o los diseños de Violet Leduc. En el siglo XX también encontramos excelentes ejemplos dentro de la arquitectura religiosa como la Sagrada Familia de Barcelona, obra de Gaudí, la Catedral de Brasilia de Óscar Niemeyer o la Iglesia de Notre-Dame de Rosam de Le Corbusier.